Dices que el amor, igual que llega a pasar, que el culo se marcó por la ventana y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, no es pregazó. Y sales a la calle, buscándote, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, no es pregazó. Y sales a la calle, buscándote, buscándote. Y sales a la calle, buscándote, buscándote, buscándote. Gracias. ¡Bravo! 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 Ella planchará su pantalón. Tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los dulce o se le infelirán Y ella comprenderá, y ella comprenderá, porque sólo vive para él Y él nunca le dirá, y él nunca le dirá, que fue por así para los tres Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él Ella le dirá, que es un diálogo, sólo por él Y él murmurará sin contestar, lloraré, lloraré Y en la misma cama soñará, ella y él Gracias, muy amables Gracias Si no se la saben, bailenla Por si se la saben, cántenla No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hierba No te salgas de mis brazos, hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos, hoy de ti, se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré de mis brazos, de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo, con olor a hierba No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Porque quiero que mis manos, hoy de ti, se queden llenas Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol, como rama y hojas secas Y cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo, con olor a hierba Cuántos sones te ocultando ¡Gracias! Muchas gracias ¿Y no llegan los chicos o qué? No, ya no sé si no van a venir Ya es tarde, ya Pero ya he platido con el asunto en el estufo ¿Eh? ¡Gracias! 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 Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Dirá que he recibido sin llores y desayes Dirá que hasta te he visto de otros brazos por tu can Y acomprenme que nunca serás mía Decirás una vez borrarme de mi vida Pero este eterno corazón no te olvida, no te olvida Aunque te busque nuevo amor Cada día, cada día Desde que tu corazón Se ha ganado, se ha peñado Y tan solo para ti Aunque tú se hagan ganas Vean, vean Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mirá que he recibido sin sabores y desayes Mirá que hasta te he visto de otros brazos por tu cancha Debía comprender que nunca serás mía Debía dejar de borrarte de mi vida Pero este eterno corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este eterno corazón no te olvida, no te olvida Porque este eterno corazón no te olvida, no te olvida Que le busque un nuevo amor Que le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque desde tu corazón Que se ha empeñado, que se ha empeñado Y tan solo para ti Para orgullo de Culiacán, Sinaloa La revelación del año Ándale Una de Leo, de Leo, ¿qué les parece? Una vez se da el corazón Le vas a sol y ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Hoy me pide el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No te puede repetir Solo una vez se puede llamar Comprende sin ti Como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en tu cuerpo Y la vida nos aleja Y de ti sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como que hiciste una vez Y de ti sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Solo una vez se puede llamar Jamás podrás olvidar Como que hiciste una vez Cada vez que veo por la ventana Vivo para el parque sin cesar Vivo para el parque sin cesar Las paredes platican de amor Pero nada más puedo soñar Esas son cosas Como amar de verdad Como un triste adiós Como nadar en el mar Todos los recuerdos Tienen cosas Por las que uno llora Cosas Esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Y ahora que me encuentro Ya morí sin dolor Todos mis recuerdos Son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Esas son cosas Como amar de verdad Cosas Como un triste adiós Cosas Como nadar en el mar Todos los recuerdos Tienen cosas Por las que uno llora Cosas Esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Y ahora que me encuentro Ya tan solo Todos mis recuerdos Son de ti Pero yo aún no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Cosas Con la pared en el mar Con la pared en el mar Todo los recuerdos Vienen cosas Con los que uno llora Cosas De uno De uno De uno Todas las cosas Que hablan de amor Con la pared en el mar Que hablan de amor ¡Vamos! 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 Yo llegué solo a verse así Tú me querías como yo a ti Pero al volver al pueblo en que nací ¡Vamos!